...más importante que tiene este club, que es las fiestas del carnaval. Agradecemos al público presente, en forma muy especial a los socios, socias, que permitieron que sus hijas, niñas y adolescentes participen para elegir a nuestra soberana del carnaval. Y voy a invitar a los integrantes del jurado, que ya se encuentran presentes acá en nuestra... ...y nuestra salud principal, a que tomen lugar en la mesa que está ahí para el jurado. Es el cuarto año que elegimos la soberana infantil y la soberana adulta del carnaval, con un excelentísimo jurado, que va a tener un trabajo, como dijo el compañero Torres, arduo para llevar adelante. Pero a todos los del jurado, el agradecimiento en nombre de la Comisión Directiva... ...y nuestra tranquilidad, porque sabemos que todos son gente que está en la materia... ...sabe, y gente totalmente neutral, para que no quede duda... ...de que va a ser cristalino y transparente la elección. Lo que les quiero pedir al público presente, es que como digo siempre... ...este es el club más grande del norte del país... ...y el club de la familia. Y acá no hay perdedor ni ganador. Esto es lo lindo, que es un certamen... ...y tiene que ser una adulta y una infantil. La ganadora, muy bien, muy feliz. Y las otras inclusive pueden integrar la corte, pueden estar tranquila y divertirse. Entonces, les pido respeto, cariño por los demás. Muchas gracias y que sea lo mejor para Boulevard Verde del Norte. Gracias. ¡Gracias! 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 Unida de Carnaval 2015 Boulevard Lagos del Norte su nombre Micaela Silva de la Vigilidad Micaela Silva